Buenas tardes a todos. Bueno, quería en primer lugar disculpar el no poder estar en directo. Tengo a los peques en casa y con esto del coronavirus no los queremos dejar con los abuelos ni con nadie, entonces, bueno, pues están por aquí en casa y he preferido grabar el vídeo para que no nos molesten durante la presentación, pero sí que es verdad que luego estar en directo, aunque sea con ellos por aquí, pues si queréis aportar algo, preguntarme algo o lo que sea, ¿vale? Y bueno, quería agradecer a Manuel la invitación a este evento junto a la Fundación Nene, es todo un honor para mí. Voy a ser breve porque, bueno, pues simplemente voy a presentar esta aplicación para que la conozcáis y le dejo el tiempo a lo importante, ¿vale? Bueno, en primer lugar quería presentarme, soy Ángela Gámez Montiagudo, soy fisioterapeuta pediátrica en el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de Asprovis, en Elda, en Alicante, y llevo ya por más de 18 años trabajando allí. Y bueno, este de aquí es mi hermano, es Antonio Gámez Montiagudo y él es informático de sistemas. Y bueno, siempre está ahí para la familia y para amigos y tal, pues cuando hay algo informático que arreglar o cualquier inquietud y tal, pues él siempre está ahí para eso, la verdad es que agradecíoselo. Y bueno, quería aprovechar pues para comentar que es él realmente el que ha creado esta aplicación. Yo un poco le he guiado al dedicarme a esto, pues un poco le he ido diciendo mis necesidades, ¿no? Pero es el que ha hecho todo el trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo surge esta aplicación? Bueno, a ver, surge quizá de una necesidad en el centro, ¿no? Nosotros siempre hemos calculado la edad corregida a mano y es un poco rollo porque puedes tener errores en un momento dado, a uno le he dado una cosa, a otro a otra, teníamos luego que ponerlo en común, que sí que es verdad que es un cálculo sencillo al final, pero también es cierto que la cantidad de prematuros va aumentando conforme van pasando los años quizá y ahora el otro día mirando un poco los que tenemos actualmente en el centro, de 120 usuarios que tenemos ahora, más de un 30% son prematuros, ¿no? Entonces, pues sí que es una cantidad importante y el hecho de calcular la edad corregida, pues al final es algo que haces a lo largo de la semana por varias veces, ¿no? Entonces, fue un poco, pues, con motivo de ganar tiempo y comodidad, ¿no? En ese cálculo. Ya se lo dije hace dos años y se hizo la aplicación, pero bueno, no ha sido hasta ahora, pues que nos hemos animado a compartirla y a difundirla de forma gratuita, pues para que más gente la pueda usar, ¿no? Y sea útil para más gente. Bueno, ¿cómo funciona la aplicación? Bueno, pues sabéis todos que un niño o una niña prematura o prematura es aquel que nace o aquella que nace antes de la semana 37, ¿no? Entonces, bueno, pues mi hermano en la aplicación pues hizo eso, ¿no? Esta es la línea del tiempo, digamos, ¿no? Aquí una chica se queda embarazada, va pasando el tiempo y esta era su fecha prevista de parto. Esto es cuando el niño debía nacer, ¿no? Pero, sin embargo, nace antes. Entonces, a la hora de usar la aplicación, el usuario tiene que poner la fecha de nacimiento y las semanas y vías de gestación que el niño había completado cuando nació, ¿vale? Que esto siempre en un informe lo tenemos o los papás cuando vienen al centro, pues es algo que se saben de memoria. Y la otra fecha que tiene que meter el usuario de la aplicación es la fecha de cálculo, que es la fecha en la que quiere saber la edad correcida y la edad cronológica, ¿no? Entonces, lo que hace la aplicación es tener en cuenta esas semanas y días de gestación en la que ha nacido el niño y hace una resta en las 40 semanas que debería haber completado el niño para ser, digamos, un embarazo ideal, le resta esas semanas y días de gestación que ha completado. Y entonces obtiene lo que es la fecha prevista de parto, ¿no? Y luego, para calcular la edad cronológica, lo que hace es una diferencia de fechas. La fecha de cálculo menos la fecha de nacimiento, pues da la edad cronológica. Y también, haciendo una diferencia entre estas dos fechas, la fecha de cálculo y la fecha de prevista de parto que la calcula la aplicación, pues obtenemos la edad corregida. No sé si me olvida un poco al comentarlo. Bueno, una vez que tenemos esto, pues os enseño lo que es la pantalla principal de la aplicación. Es muy sencillita. Simplemente metemos la fecha de cálculo, que por defecto sale la fecha actual, la fecha en la que nos encontramos, pero podemos variarlos en problemas. Metemos la fecha de nacimiento del niño y metemos las semanas y días de gestación que ha completado. Siempre me voy a referir al niño, pero sabéis que es niño o niña, ¿vale? Si no, sería un poco rollo la presentación. Y con eso, directamente la aplicación nos da la edad cronológica y la edad corregida. Una vez que teníamos esto, le dije a mi hermano a ver si podía, de alguna manera, añadir algo en la aplicación que nos dijera cuándo ese niño iba a ir cumpliendo sus meses de edad corregida de forma que nos pudiéramos planificar en el centro pues esas revisiones que hacemos de forma periódica, ¿no? Y entonces añadió lo que es este botón, que si le damos nos sale otra pantalla en la que moviendo este cursor nos vamos a los diferentes meses de edad corregida que va a ir cumpliendo el niño y nos sale un calendario abajo con el día marcado en el día en el que ese niño va a cumplir cada mes, ¿no? Y está muy bien porque así podemos nosotros planificarnos de cara a esas revisiones que queremos con el niño por viendo, oye, si que hay domingo pues vamos a darle en esta semana o la semana siguiente y también nos facilita esa tarea, ¿vale? Muy bien. Y el otro botoncito que tenemos en la aplicación es este, que simplemente nos sale información acerca de la aplicación, ¿vale? Para qué sirve, quién la ha creado, quién la avala y lo más importante que quería resaltar aquí es el email que aparece, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, cualquier aportación que hacer cualquier fallo que aparece en la aplicación porque sí que es verdad que la hemos probado bastante pero eso no quiere decir que en cualquier momento detectéis un fallo y, oye, nos lo comentáis y se hace una actualización y se modifica sin ningún problema, ¿vale? Bueno, tenemos aquí un vídeo para que veáis lo facilita que es de usar, ¿vale? No hay que marcar números que eso también a veces, pues, nos hace que seamos más lentos a la hora de usar una aplicación simplemente que mover el cursor, ¿veis? Aquí movemos las semanas movemos los días, movemos mes, movemos día y año entonces, pues, es bastante sencillitario de utilizar y esto igual simplemente con el cursor vamos pasando los meses y nos va saliendo debajo el día del calendario que es y luego, bueno, pues en el otro botoncito que va a aparecer ahora le damos a ese botoncito y tenemos el de la información importante donde aparece el email donde se ha comentado que nos podéis mandar pues la información que creáis oportuna, ¿vale? Bueno, ¿cómo descargarla? Bueno, quiero hacer una incidencia aquí que es gratuita para que quede claro simplemente la tenéis que buscar en Play Store y comodidad corregida ese es el enlace para descargarla pero bueno, aquí, por ejemplo podéis utilizar el código QR que os pongo aquí y os la podéis descargar de forma sencilla os agradeceríamos que si os gusta que hagáis una reseña en Play Store porque eso va a hacer que se posicione mejor la aplicación y que si en un momento dado alguien la busca pero no da con ella pues le va a salir mucho más fácil la aplicación más arriba, ¿vale? Entonces, pues si os gusta se pierde un minutito y sería súper interesante para nosotros y sí que quería comentar que solamente está disponible para Android en este momento no está para iOS a raíz de la presentación que hicimos el día 17 el día de la prematuridad que la difundimos de forma más extensiva mucha gente nos ha dicho que porque no está para iPhone que la quieren para iPhone y bueno, quería explicar que publicar para Android es fácil, es barato ¿vale? solamente hemos tenido que pagar 25 dólares y bueno la aplicación está publicada y en principio ya no hay que volver a pagar nada más pero para iPhone sí que vale 100 dólares empezar a publicarla y luego cada año hay que volver a pagar esos 100 dólares si no la aplicación automáticamente sale de se borra digamos ¿no? de las aplicaciones entonces claro sin saber si la aplicación iba a tener por buena acogida o no pues no íbamos a hacer esa inversión ¿vale? sí que es verdad que ahora viendo que la gente lo está pidiendo pues vamos a buscar de qué manera se puede hacer para publicarla hay que volver a programarla ¿vale? porque utiliza otro sistema para programar y bueno quería agradecer desde aquí a Concha la presidenta de APREM porque se ha ofrecido para pagar de su propio bolsillo los 100 primeros bueno dólares para publicarla en iPhone y luego me ha dicho que vamos que vamos a encontrar la forma de cada año poder renovar esa cuota ¿vale? o sea que agradecer desde aquí y nada y espero que a los usuarios que estáis esperando en iPhone pues que pronto esté y bueno ¿por quién está avalada? en la actualidad pues por APREM la Asociación de Prematuros de Niños de España de Niños Prematuros de España y por SEFIP ¿vale? Sociedad Española de Visioterapia en Pediatría en el momento que quisimos difundirla de forma más masiva pues me puse en contacto con varias entidades relacionadas con la infancia algunas no me han contestado otras pues lo están estudiando y sí que es verdad que APREM y SEFIP enseguida me dijeron que sí y y he de agradecer porque se interesaron desde el primer momento por ella también tengo que decir que hay otras entidades con las que no me puse en contacto como APY la verdad es que pues nos pilló un poco todo esto a la carrera y y no y no caí en muchas en muchas entidades y lo siento la verdad pero bueno que estamos a tiempo que que simplemente se lanzó el día 17 de noviembre pero que vamos que esto es un un punto y aparte que que se puede seguir eh hablando quería comentaros que en la actualidad se la han descargado 615 personas la tienen en el móvil lo cual para nosotros pues ya es un un éxito ¿no? de de usarla nosotros en el centro dos o tres personas a que 615 personas la estén usando pues es todo un logro y y bueno quería también comentar a ver no se ve bien esto es un lo hemos descargado de de la web de la aplicación eh esto son la 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 gente que se la ha descargado en España que son no se deciros a ver doscientas y pico personas pero si veis todos eh todas esta gente de otros países México Perú Argentina Chile o sea hay en muchísimos países gente que se la ha descargado ¿vale? entonces pues súper contentos Cuba Nicaragua República Dominicana Paraguay Brasil o sea que súper súper contentos para el futuro bueno pues en primer lugar poder publicarla para para IOS ¿vale? porque es algo que sí que nos han demandado publicarla también en inglés porque a ver es una aplicación muy sencilla de usar yo creo que cualquiera que no sepa español la puede la puede usar pero bueno todos sabemos que si está en inglés por margen de se la va a descargar y como también es sencilla de traducir pues es algo que tenemos ahí en mente hacerlo pronto y luego pues ¿por qué no añadir alguna función más dentro de la aplicación? a mí se me ha ocurrido por ejemplo que se puedan guardar datos de usuarios ¿no? que si yo tengo X niños prematuros en el centro pues que pueda guardar sus datos de forma que cada vez que quiera calcular la edad corregida de uno de ellos no tenga que buscar en su expediente sus datos o incluso para un familiar que la tenga descargada para su peque pues que no tenga que poner en cada momento la fecha de nacimiento y las semanas y días de gestación entonces bueno pues si se os ocurre alguna aportación más o algo que bueno que os gustaría que estuviese en la aplicación pues no no lo decís y oye piensa todo se puede hablar y bueno solo me queda agradecer ¿vale? en primer lugar a Manuel y a Epi porque ya lo he dicho al principio pero es que cuando la colocamos el día 17 de noviembre es que no habían pasado ni de dos horas y ya se había puesto en contacto conmigo para ver si podía estar en este evento o sea que súper agradecida luego nombrada Lourdes Macías Ascensión Martín y Mónica Alonso de SEFIP bueno y a Joaquín Fagoaga también porque se ha involucrado un montón en difundirla bueno y hago extensiva el agradecimiento a toda la junta directiva de SEFIP porque sé que todos estuvieron interesados en difundirla a Concha Gómez y Diana Nieto de APREM que son las que con las que hablé para que apelaran la aplicación a Padre García que luego pide en APSA entre otras muchas cosas y también nos ayudó en la difusión el día 17 de noviembre poniendo una diapositiva preciosa en una ponencia que hizo a nivel internacional o sea que súper agradecida a Álvaro Hidalgo y Maricarmen Villo que bueno son fisioterapeutas los dos y estuvieron probándola antes de difundirla y me dijeron pues un feedback para ver si hacíamos algún cambio y tal a David del Rey y Héctor Urbanos que nos ayudaron un poco más con el tema informático y bueno quería hacer una mención especial a todo mi equipo del CERIAL de Actuarios porque me han apoyado desde el principio y han estado ahí conmigo pues en esta difusión y en este proyecto y nada corto la grabación pero luego estaré con vosotros para cualquier cosilla que necesitéis ¿vale? Venga un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!